... Nace en Buenos Aires Hipólito Yrigoyen, figura principal de la política argentina y presidente de la nación en dos oportunidades. En el Teatro Colón se estrena El Matrero, de Felipe Boero, con letra de Yamandú Rodríguez. Se la considera la ópera argentina por antonomasia. Cae al riachuelo, en el límite sur entre la capital federal y la provincia de Buenos Aires, un tranvía que transportaba 76 pasajeros. Solo hubo dos sobrevivientes. El canciller Guido Ditela presenta en las Naciones Unidas su plan para indemnizar a los kelpers a cambio de que reconozcan la soberanía argentina. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.